A su nombre Gloria Gloria a Dios Y el Corpo que ya está aquí en esta noche Es forzados a entrar por la Corte de Estrellas Que es Fuerzas del Mar Creo que no lo deseo Pero también no me gusta la noche que yo estaba contando Creo que hace yo en unos unos años me contaba y un niño miro, me decía hermano que cuando iniciaba la diversión la diversidad y digo y aprendí esta no tan hambre Iniciamos desde el primer día Todo el año que trabajaba me iba, los bolsillos llenos y venía vacío y debiendo las tienden debiendo todo capispado, enfermo hermano y eso venía y venía ahí embarrado, ensuciado corriendo hermano y me dijo Permítese a hacerlo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? viene un borracho viene perdonado como se puede o viene como viene ¿Has visto un borracho tendido hermano ciertamente en algún lugar? ¿Cómo está hermano? Hermano una vez un borracho ciertamente hermano con todo respeto es la verdad Hermano ciertamente se había ciertamente hermano hecho eso que se había que se había que se había o no eso es lo que ofrece el mundo hermano eso es lo que ofrece atrás a las personas que esclaves por un momento pesadero pero después nos esclaviza nos pierde misericordia en Satanás pero Cristo aleluya, te ama Cristo vive del cielo por ti y por mí si el Espíritu de Dios te ama esta noche entrega tu vida a Cristo yo casi lo traigo después de que se le iba por ahí hermano, anima hermanos su mano a la mano hermano, casi lo traigo la sangre, regresa de para acá, pero no se fue por más que no quiera hermano, la persona tiene ciertamente yo te hago esa libertad una libertad de escoger bien y hermano y en esta noche yo quiero decirte mamiña tías y tíos primos usted bienaventurada que bienaventurado que esto vive de verdad porque aquí no mora el Espíritu del diablo aquí mora el Espíritu de Dios aquí está el Señor aunque no lo vemos pero Él está aquí el consumo de nuestros corazones aquí lo único hermano amado que está enojado es el diablo pero nosotros que estamos de Cristo tenemos la herida el gozo en nuestros corazones a su nombre gloria ¿cuánto tiene el Espíritu de Dios? ¿cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿cuánto tiene el Espíritu Santo? a su nombre gloria bendito sea Cristo alabándose al Señor es una triste realidad que se vive en la luna un álbum de pie aleluya Padre en el nombre de Jesús aquí está mi vida oh Dios una vez más en el nombre de Jesucristo estoy igual una vez más estoy aquí Padre quiero hacer tu voluntad siempre como tú quieres toca cada día toca en tus corazones Padre en el nombre de Jesús del bendito Señor con mi brazo y mi respeto con esa relación como tú eres digno Padre purificate en esta noche la gloria es para ti Padre aleluya aleluyoso en el nombre de Jesús vamos a bendecar Señor Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén Mateus al Cristo